La cooperativa Ipacaray realizó el sorteo de adjudicación de una vivienda construida a través de un convenio con el Ministerio de Urbanismo y Vivienda. Y por otro lado la cooperativa. A la entrega de la carpeta se empezó con la revisión de cada una de ellas. Ahora esta nueva adjudicación se le financia una nueva reglamentación, digamos. Posteriormente se le va a invitar a la socia a firmar el nuevo contrato de adjudicación.